Del sur al este, Rodrigo nos acompaña en este contacto. ¿Qué pasa con esta familia? Rodrigo, adelante. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a todos los compañeros y todos los televidentes. Sí, estamos en la ciudad de Ternandarias, donde tenemos que hablar de esta extraña desaparición de una mujer de tan solo 21 años de edad. Estamos hablando de Paulina Esquivel. Según los indicios que el Ministerio Público tiene, que la policía también está indagando, esta persona, esta mujer, estaba viviendo con su concubino. ¿Qué pasa? Que su concubino tiene una orden de captura por un hecho de homicidio en la ciudad de Itacurí. Y según los familiares también, esta persona, esta mujer, que se encuentra hasta el momento desaparecida, estaba en un núcleo de violencia con este concubino. Bueno, de hecho, estamos en compañía de la madre de Paulina Esquivel, de 21 años de edad, aquí en la ciudad de Ternandarias, que está desesperada. Los familiares ya no saben qué hacer porque están muy preocupados ante esta situación. Bueno, señora Carmen, muy buenas tardes, una forma de decir. Comentanos un poco. Tu hija hace un tiempo ya está desaparecida. Ella estaba siendo amenazada, incluso. La amenaza de su novio y ahora se desapareció desde domingo. Ahora ya está a Puma. Pero cuando hay más votos en la Nandaria, un pueblo de Oaxaca se ayudó acá a tomar para ver a su familia. Porque la novia ya ha agresivo y te yo y. Ya ha amenazado ahí, familia completa. Y tú a cua, me estoy contupado y ve a ver domingo después del voto. Así es, se esperaba. Mi membro, le recuerdo tres años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no.